Convertirse en madres y padres Convertirse en madres y padres es un deseo que en la mayoría de los casos no surge en el momento en el que nuestros cuerpos y nuestros bolsillos se encuentran en la etapa óptima. La biología que nos es dada al nacer o circunstancias sobrevenidas a veces tampoco acompañan. Sobre cómo sortear estos obstáculos han hablado un grupo de expertos en el foro organizado por Servimedia con título Infertilidad, Maternidad Aplazada y Parejas Homosexuales, Nuevos paradigmas de la reproducción humana asistida. Marian Cisterna, Baby Planner y divulgadora en temas de fertilidad, se pronunció así. Las mujeres hemos ganado independencia a nivel profesional, intelectual, todo. Buscar la pareja ideal, generar un futuro de bienestar y también que de alguna manera la sociedad nos está dando a entender que no pasa nada por esperar, que siempre vamos a tener tiempo. Famosas que se ponen muy mayores a tener hijos y tal. La autora del libro, No tires la toalla, hazte un bonito turbante, explicó que es bueno contar con las técnicas de reproducción humana asistida, pero teniendo presente siempre el momento de fertilidad más idóneo. Sí que hay tiempo y hay a día de hoy facilidades para ser madre y no debemos tampoco ahí atacarnos, que hay soluciones, pero sí que debemos ser conscientes que la naturaleza tiene su ritmo y su momento. Fernando Avellán, asesor jurídico de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, perteneciente al Ministerio de Sanidad y también de la Sociedad Española de Fertilidad, explicó que aquello que está frenando a la llegada del desarrollo en materia de fertilidad a la sanidad pública es especialmente la falta de presupuesto. Esta es una asignatura pendiente en España, hace falta dotar de financiación a este tipo de políticas y cuando se consiga, evidentemente, se favorecerá no solo que los embarazos tengan en unas edades más adecuadas, sino también que haya más niños. Por su parte, Elena Carrillo, ginecóloga jefa del Servicio de Reproducción del Hospital Ruber Internacional Grupo Quirón Salud, habló de la amplia variedad de casos que ponen solución a este tipo de problemas. Bien porque no han encontrado su momento, no han encontrado pareja, vienen a guardar sus óvulos para poderlos utilizar en el futuro o bien que por alguna enfermedad, que es la preservación médica, bien de mujeres con cánceres, con enfermedades que tengan que ponerle algún tratamiento que pueda lesionar los ovarios o que sean medicaciones que puedan ser tóxicas para el óvulo, preservan médicamente la fertilidad, ese es un grupo más pequeño, pero que es de un interés creciente. Referente al desarrollo de la legislación española en donación de gametos, Fernando Avellán hizo hincapié en el atractivo que supone España en un mundo en el que se estima que 48 millones de parejas, cifra sin incluir a las personas solteras, tienen problemas para tener hijos. Aquí es posible que una pareja tenga a su hijo y los dos gametos, masculino y femenino, provengan de un donante. Eso ha dado lugar a que, como se ha comentado también, vengan muchas parejas porque aquí ven unas posibilidades muy importantes. Los más de 15.000 tratamientos de reproducción que se realizan en Quirón Salud y los alrededor de 25.000 bebés al año que nacen en España a través de ese tipo de técnicas, así lo avalan. Ha propiciado que los centros de reproducción en España se hayan tecnificado, se hayan dotado de medios y se han convertido en un referente, no solo europeo, a nivel mundial. Por su parte, Juan Vila, director de Reproducción Humana Asistida de Quirón Salud, explicó los avances técnicos que se están estudiando para aplicar en el genoma humano en base al manejo de enfermedades. La gran aportación de la ciencia a futuro y en el campo de la reproducción va a venir por este concepto, el tema de la genética. De hecho, nosotros en el grupo Quirón Salud estamos debatiendo cómo estandarizamos ciertas técnicas que nos permiten cribar ya y eliminar hasta 600 enfermedades en las células que utilizamos para fines reproductivos. La detección de estas patologías antes de que nazca el bebé es una de las capacidades biomédicas que actualmente existen, pero, según explican los expertos de esta red de centros, siempre prevalece el respeto al embrión y este nunca se ha eliminado. Así lo detalló Antonio Ríez, director de la Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital Quirón Salud Zaragoza. Hay un convenio que Fernando puede comentar que cualquier manipulación genética sobre cualquier embrión humano no puede llevar a un niño, o sea, no puede llevar a un proyecto reproductivo. Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital Quirón Salud